¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo bailando. Voy a dibujar a Pocoyo primero. Dibujo sus ojos que están cerrados así. Su pequeña nariz y su boca sonriente. Dibujo su rostro y luego la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Dibujo uno de sus brazos así en su cintura. Y el otro lo sostiene de esta manera apuntando hacia el cielo. Luego dibujo sus dos piernas. ¡Ja, ja! ¡Se está divirtiendo mucho! ¿Te gusta la música y el baile? Finalmente dibujo la pista de baile debajo de él. Lo que divido con algunas líneas para obtener cuadros. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Amarillo. Coloreo el suelo con los colores del arco iris. Para el primer cuadro utilizo rojo. Luego naranja. Amarillo. Verde kiwi. Verde oscuro. Azul claro. Y azul oscuro. Sigo aquí con malva, púrpura. Rosa. Y empiezo de nuevo con rojo. Naranja. Amarillo. Y verde. Agrego algunas líneas en el fondo como iluminación de discoteca con amarillo y violeta claro. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!